Buscaba la acción, la construyó Que posible sus cuerpos esa sensación de ego Pide el regidor Tiene para arriba, para arriba, para besarnos Para morir a su poder, para morir a su poder La venta y la venta, la venta y la venta La venta y la venta y la venta La venta y la venta y la venta y la venta Se vuelve a la venta cuando se aceleran y juegan Quiero saber con qué me baila la noche Quiero saber con qué me baila la noche Una caba y la sexy, con la barbe, para besarnos ¡SUSCRÍBETE!